Hace tres años iniciamos el canal de Energy Moto Serviteca y su objetivo principal fue el de enseñarle a los motociclistas cosas que deberían saber pero que por algún motivo no conocían. Ese proceso nos ha llevado hasta el día de hoy a desarrollar muchísimos videos, sin embargo por la falta de tener una motocicleta propia que pudiéramos desarmar y con la que pudiésemos trabajar y que no dependiéramos de las motos que llegaban de nuestros clientes pues tomamos la decisión de comprar una motocicleta, el día de hoy les vamos a mostrar cuáles, así que acompáñennos. Cuando iniciamos el canal, debo confesarlo, no tenía grandes expectativas y hoy tres años después con 142 mil suscriptores y con muchas personas pidiendo que desarrollemos más y más y más contenido pues ha sido algo muy gratificante. Desafortunadamente esto ha sido un trabajo realmente ad honorem, desarrollado por los clientes que vienen, que traen sus motos a la serviteca y claramente pues ha sido un trabajo un poco complicado. Así que el día de hoy pues vamos a hacer la compra de nuestra motocicleta y pues tuvimos que escoger una motocicleta que fuera económica, que fuera confiable, que tuviera algo de tecnología que fuera reciente, entonces escogimos una en particular que al ser de nosotros la vamos a poder desarmar cuando queramos, cuando nos plazca, no vamos a depender de las motos de nuestros clientes y con la que buscamos seguir haciendo crecer el canal. Honestamente ha superado mucho, por mucho, las expectativas que teníamos en todo este proceso y esperamos que con esta adquisición pues el canal crezca muchísimo más. Nuestro objetivo es después de esta motocicleta poder comprar otra más reciente o de mayor cilindrada y seguir desarrollando todo este proceso de manera continua. Así que esperamos su apoyo y acompáñennos porque ya les vamos a mostrar cuál fue. Bueno, ya hemos venido a recoger la motocicleta, estamos aquí en la casa de nuestro amigo Walter que es la persona que nos la vendió. Esta moto, si no la conocían, no. Bueno, amigos, estamos aquí con Walter Plaza, el dueño de esta motocicleta y el que ahora nos la entrega para que nosotros la restauremos. ¿Cuántos kilómetros la pusiste y por cuántos países la tuviste y viajaste con ella? Bueno, después de un año viajando por Sudamérica, nueve países, 40 mil kilómetros, volví a Colombia y la guardé por dos años. Por eso decidí ya entregarla porque ya no creo que la vaya a usar. Entonces hoy voy a venderla y entregarme un voto que me acompañó durante todo el recorrido por Sudamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a restaurarla, vamos a mirar qué podemos hacer con ella para que todos ustedes tengan más conocimiento. Vamos a desarmarla y miraremos qué videos podemos generar para todos ustedes. Bueno, ya tenemos la R15 en las instalaciones de Energimoto's, pero estoy seguro que ustedes se van a preguntar ¿y para qué compramos una moto que en teoría es bastante vieja? Pues uno, por presupuesto. Dos, porque para ser una moto de 150 centímetros cúbicos es inyectada. De hecho, fue la primer moto inyectada de bajo cilindraje que llegó a Colombia. Esta motocicleta es modelo 2008 y nos va a permitir hacer uno de nosotros, así que vamos a poder desarmarla para cuando queramos mostrar cualquier cosa que queramos hacer en los videos, que es lo que buscamos realmente. No vamos a depender de las motos que estén aquí y que nos traigan, sino que ya vamos a tener la posibilidad de trabajar nuestra propia moto, desarmar nuestra propia moto, sin que esto incomode a los clientes o nos limite con los temas que podemos tratar en los videos. Y pues, en segundo lugar, tal vez la dejemos como una moto para nosotros. Tal vez después de todo el proceso de arreglo, de desarrollo, pues sea una moto que podamos vender. A ver, somos conscientes que no es la más bonita. De hecho, la R15 versión 1, pues, tiene una cola que a mi parecer es un poquito fea, pero es una moto que tiene un muy buen desempeño para ese cilindraje. En su momento era mucho más potente y mucho más versátil que las otras motos 150 que habían en el mercado. Entonces, pues se presentó la oportunidad y este es nuestro nuevo proyecto. Así que los invito a que se suscriban al canal, se conecten, porque de aquí va a salir mucho contenido ya más específico de mecánica que a veces no desarrollamos porque no tenemos la oportunidad. Así que suscríbanse al canal, denle click a la campanita y únanse a la comunidad porque vamos a tener cosas muy interesantes con esta motocicleta. ¡Nos vemos! Por ejemplo, el primer video que vamos a desarrollar va a ser cómo encender una motocicleta que lleva dos años quieta, que no se ha encendido, no tenemos ni idea y la compramos a ciegas. No enciende, no tiene batería, no sabemos qué elementos estén dañados de la inyección. Entonces, pues ese va a ser puntualmente el primer video que vamos a desarrollar con ella. La idea es encenderla, ver cómo está y luego empezaremos todo un proceso de restauración y les iremos contando.